Y tienes toda la razón, mis uñas son muy fuertes, solo que como ahora nos aplicamos alcohol constantemente, siento que se me han debilitado. Por eso hoy vamos a conocer la anatomía de las uñas, para entender qué es lo que sucede y cómo podremos llegar a mejorarlo. Así que tendremos nuestro doctor invitado. Buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Doc, voy al tablero, como le dicen a uno en el colegio. Pase al tablero. Acá tenemos una uña. Hablemos de las partes de la uña primero. Vamos a conocer cada una de nosotras. Normalmente nosotros pensamos que la uña está ubicada solamente en los extremos distales de nuestros dedos. La anatomía real es una excreción que producimos desde la parte muscular. Tenemos la matriz de la uña, que es esa parte que reluce a veces con un puntico blanco, con una uvla, que normalmente vemos que es de otro color, un poquito más blanco. Esa es la primera zona que debemos tener de atención diariamente para saber si las uñas están bien. De igual forma, vemos cómo los canales deben estar más lineales, más planitos, que van hacia la parte externa de nuestro pulpejo. Entonces, haciendo una aclaración, una cosa es la uvla, que es esa parte de la matriz ungueal que nos da una pigmentación blanca, muy transparente, y que normalmente pasamos por alto. No nos damos cuenta si se oscurece, si se pone amarilla, si se pone más rosadita, y es el primer sitio que debemos tener como referencia para poder saber si las uñas están bien o están malas. El resto de la uña que vamos a determinar como canales, como procesos de excreción hacia el extremo superior de la uña, se van a modificar de acuerdo a la zona lateral de la patrónica. Es una zona en donde la uña empieza a tomar su contextura gruesa. La parte del epidimo es blanda, es más suave, pero esa parte exactamente, ese extremo, se hace más duro gracias a que el crecimiento de la uña va generando una contextura de biotina y de queratina más resistente con el aire. Parte de lo que todos en este momento hacemos para vernos bien es aplicarnos esmalte, pero olvidamos que ese paranoquio requiere que se interactúe con el aire. O sea, normalmente debe estar limpio, debe estar libre de esas hiperkeratinosis, esas zonas rugosas que nos molestan con el paso del pedicure que se hace quincenalmente. Doc, de hecho le voy a hacer una pausa ahí, porque cuando uno se hace manicure o pedicure, ahora que me explicaba la matriz ungueal, esta parte a veces la quitan, ¿esto es recomendado o no? Normalmente esa zona es una zona de protección que nos aísla la membrana de la uña de algunos tipos de infecciones. Entonces, por lo general, cuando cogen a quitarla, la pellizcan y muchas personas se sienten adoloridas, se sienten infectadas al paso de dos o tres días. Lo mejor es retirarla y en la actualidad hay muchos productos que retiran la zona con líquidos y con simplemente unos palitos de naranja o unos instrumentos tipo de odontología que hay para poder retirar muy suavemente, no pellizcando la zona de la matriz ni la zona de los canales laterales que por lo general se engruesan. Eso es normal que se nos engruesen porque es una reacción del cuerpo exactamente. Ahí muchas personas dicen es que siento un grosor, siento que me molesta la uña, pero se debe básicamente a que... Exactamente. A que esa zona se engruesa y se produce una hiperkeratinosis. Esa hiperkeratinosis es un grosor de la piel en esa zona, solamente en esa zona, por haber cortado demasiado o haber retirado esos malos pueritos que en el cure, en las personas que lo hacen, por colaborar lo retiran adicionalmente. Y terminan generando esos problemitas. Pero, Doc, hablemos de las diferentes patologías que se nos dan o enfermedades que se nos dan en las uñas y que de hecho Laura la tiene ahí en el tablero. Entonces, comencemos con esa primerita que tenemos en imagen. Encarnadas. ¡Oh, Dios santo! Estas imágenes están fuertes. Yo las voy poniendo acá para que vean que es la uña encarnada. Esa patología ha tomado un gran nivel de consulta durante los últimos años. Todos acudimos a que nos hagan el manicure de cure. Pero, desafortunadamente, no entendemos que la uña, como es una excreción, adopta la postura al caminar el sobrepeso, de la manera como generó mi gesto de marcha. Entonces, la uña es pellizcada, como habíamos visto, hacia los lados. Y, a veces, adicionalmente le tiran ese cuerito que es el que aísla la piel de la uña. Si entendemos la uña anatómicamente como una excreción, si decimos es que la uña es como el cabello que lo excretamos, nos vamos a generar que el cabello es una excreción que no nos sirve. Nos va a ser bien, pero no es algo que podamos decir que es provechoso para el cuerpo. Eso sucede con las uñas. Las uñas son un proceso de excreción que el cuerpo identifica como algo que no es bueno, como una materia fecal que no es agradable para el cuerpo. Entonces, el quitar y pellizcar hace que se me vaya a infectar constantemente y requiera el uso de antibióticos o de otros productos para disminuir la infección. Realmente, en muchos de los casos, estudios hablan de que se requiere retirar la espícula, la zona que me está infectando la uña, para que ésta descanse y vuelva a generar la respuesta. Bueno, Doc, viene la siguiente y son las estriadas. Acá pasan al banquillo las uñas estriadas, que son como cuando vienen esas curvitas o esas líneas que van apareciendo en la uña, ¿no? Normalmente, esas zonas estriadas aparecen por deficiencia de biotina. Nosotros nos alimentamos y la uña debe ser descretada diariamente, de una forma muy lenta, pero nosotros al día, más o menos entre milímetros, estamos descretando biotina y queratina en las uñas, para lo cual se requiere que nuestra alimentación sea adecuada en ese tipo de componentes o de vitaminas para que sean procesadas. Las zonas que vemos rugosas en la uña son compatibles con o por un trauma o por uso indebido de sustancias químicas. Eso debilita la uña y daña la matriz. Muy bien. Importante tener eso presente. Vámonos rápidamente con el siguiente para alcanzar a mencionar todas estas patologías y que podamos dar algunas recomendaciones. Así que rápidamente vamos con el siguiente o la siguiente patología o enfermedad que se nos dan en las uñas y es la separación por capas, que esta es muy común y sobre todo se nos da más en las uñas de las manos, doctor. Sí, aquí vienen dos cosas. El uso indebido del quitasmalte o de pegantes en la actualidad de las uñas se están modelando y en ocasiones la persona empieza a sufrir de esto por deficiencia o por alteraciones de hormonas en el cuerpo. Entonces, es una zona muy delicada que se debería consultar para ver cuál de los dos síntomas me está generando este daño. Muy bien, y finalizamos con las uñas amarillas. No sé si eso sea por el esmalte o si sea algo natural de la uña como tal que coge ese pigmento. No, la uña amarilla es básicamente por una alteración de la nutrición y una alteración micótica. Pero no todas las uñas amarillas son hongos. Simplemente hay que diferenciar si ese amarillo es más clarito o más oscuro y llevarla a un laboratorio para saber si descartamos el hongo. Si es así, ya con nutrición o con otras recomendaciones tópicas puede solucionar el caso. Y aquí lo importante es siempre cuidar al médico porque son ellos quienes pueden ayudarnos y por ahí están los podólogos. Pero ahora sí, Lau, vámonos con recomendaciones y esos truquitos que podemos hacer en casa. Sí, señora, aunque aquí en nuestra dinámica les voy a dejar algunos aspectos que pueden llegar a afectar el crecimiento de la uña o que se presenten ese tipo de problemas que estaba mencionando el doctor hace un minuto. Así que, Doc, no sé si las tenga ahí claras. Sí. Las mencionamos rápidamente. Menopausia, químicos, variaciones hormonales, diabetes, falta de vitaminas, medicamentos. Tengo por acá problemas dermatológicos y anemia. La más importante acá y que a veces pasan por alto es la diabetes. La uña, más o menos 15 a 20 años antes, varios estudios han demostrado que es la que le avisa a la persona que tiene variaciones de azúcar en sangre. Entonces, es muy importante. La parte de menopausia también es funcional, pero esa se soluciona más fácilmente con un complejo multivitamínico y hormonal donde las personas y sobre todo las mujeres que tienen este ciclo a muy temprana edad pueden solucionarla con una buena nutrición. Listo, Doc. Y acá para finalizar rápidamente, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestras uñas? Yo tengo sábila, cebolla, aceite de oliva, tengo miel, bicarbonato y huevo. Bueno, por lo general hemos escuchado que el bicarbonato sirve para quitar los hongos y se quitan los malos olores de las uñas. Es frecuente verlo o tenerlo en la casa para el uso diario. También es muy importante saber que hay que medir la zona que voy a utilizar el bicarbonato porque muchas veces es contraproducente. Lo que son las cebollas, lo que es la sábila, lo que es el limón, son productos naturales que tienen unas propiedades de antimicóticos que hemos escuchado que sirven, pero no sirven para todos los casos. La cebolla cabezona, por lo menos en lo que son las uñas cuarteadas, funciona. Pero si están amarillas, la cebolla la va a poner más amarilla y la va a poner de otro color a la uñita y genera unas atrofias en la matriz. Entonces, es saber qué cantidad de todo esto me sirve. En internet encuentran las fórmulas, pero no todas las fórmulas están bien equilibradas. Otra cosa que utilizan es el listerine, porque dicen, bueno, si desinfecta la boca, desinfecta cualquier otra parte del cuerpo. Pero eso tiene su punto de equilibrio y en casos de que la uña esté mal nutrida, las cuartera y las hace caer rápidamente. Pero, Doc, usted nos ha mencionado varios beneficios de esto y en qué casos se deben de pronto utilizar. Pero, digamos, ¿debo hacer alguna mezcla antes? ¿Esto lo hago una vez al mes? ¿Cómo logro ponerme eso en las uñas? El bicarbonato es recomendado utilizarlo dos veces a la semana, ¿sí? ¿Pero lo mezclo con qué? Un cojo el bicarbonato y lo mezclo con qué? Con agüita, más o menos. Si vamos a utilizarlo para las uñas de la mano, en una tacita como la tienes, ya hay que llenar un tres cuartos de esa taza. Y vamos a sacar media cucharadita de bicarbonato. Y podemos introducir la uña o las uñas que estemos generando con algún tipo de deficiencia. El bicarbonato me limpia y me permite que esas zonas de la cutícula se me vuelvan un poquito más blanditas. Entonces, también hay que tener cuidado porque si la quiero para la uña, no meter o no sumergir todos los dedos para que no hayan otros efectos secundarios y no taparte de la piel. Listo. Segundo, ¿qué utilizo? Bueno, nosotros, en recomendaciones, porque no todas las personas pueden venir al consultorio, podemos decir que lo que tenemos en la mano puede ser la cebolla cabezona. La cebolla cabezona se hace en emplasto, se hace en pasta. Entonces, puedo utilizar un poquito de esa cebolla, hacerla en un emplasto, macerarla, y esa maceración la pongo en una gasa para ponérmela sobre las uñas que tengo amarillas o tengo algún tipo de alteración de cristalización y me toca dejarla toda la noche. El problema es que si la persona tiene esposo, creo que le va a molestar mucho el olor. El olor a cebolla. Entonces, es de las menos utilizadas, pero sí hay personas que la utilizan frecuentemente, la cebolla en emplasto sobre las uñas. Perfecto. La sábila, que la tengo por aquí, gloriosa sábila. La sábila me actúa más como nutrición para las uñas. También las puedo utilizar como emplasto, pero si las mezclamos con limón, la sábila se puede mezclar con limón o con el extracto de geritia, que es básicamente esa caléndula. Entonces, en esos emplastos se envuelve la uña y se deja más o menos una hora para que nutra la uña y la matriz ungueal. ¿La introduzco? No, se hace emplasto. La misma gasa que vamos a utilizar como para la cebolla, también la untamos con sábila y envolvemos los dedos. Exactamente, y los dejamos envueltos durante una hora. Porque es que si tengo el tiempo de tenerla a la mano ahí una hora, pues es fabuloso, pero muchas personas diariamente hacen otras cosas. Entonces, hacer emplastos envolviendo el dedito me genera que eso permanezca ahí esos 60 minutos. Ya saben, miren, la madre naturaleza que es muy sabia. Entonces, ir haciendo poco a poco estos remedios caseros y sobre todo la alimentación balanceada y como lo veíamos muy bien, las vitaminas y demás. Así que, Doc, fue bastante interesante nuestro tema. Así que le agradecemos el haber acompañado. Ustedes, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Y ya saben, televidentes, que si quieren saber un poco más, pues pueden repetir nuestra sección por YouTube, porque ahí estamos como el café de la mañana canal. Así es, Laura, repetir todas nuestras secciones y, por supuesto, aprender de mano de nuestros médicos. Recuerden, aquí solamente somos una guía, pero ustedes deben acudir a los especialistas. No reemplazamos una cita con el médico para que lo tengan bien presente.